Con Tom Cruise y Katie Holmes, el nivel de rareza de su relación alcanzó un máximo histórico. Las parejas de Hollywood suelen ser peculiares en muchos sentidos. El amor que Tom y Katie compartieron fue un torbellino, que comenzó con una primera cita poco convencional y continuó con el anuncio público de su relación y compromiso, así como con el embarazo y el matrimonio que se produjeron en un periodo de 18 meses. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los torbellinos, su pasión no sobrevivió mucho tiempo, y los detalles de lo que ocurrió se mantuvieron en secreto en su momento. Katie Holmes ha revelado secretos sobre su ex marido, Tom Cruise, que te dejarán sin aliento. Estas revelaciones llegan 12 años después de que la pareja mantuviera una relación sentimental. ¿Dónde empezó exactamente su historia y cómo terminó? Tuvieron un extraño encuentro. La relación sentimental que mantuvieron Katie Holmes y Tom Cruise suele considerarse una de las más peculiares de la historia de Hollywood, y todo empieza por el hecho de que Jane y Tom no sólo tenían edades diferentes, sino también distintos niveles en sus respectivas ocupaciones. Es muy probable que el nombre de Tom Cruise le haya sonado en varias ocasiones si ha vivido lo suficiente. Desde que apareció por primera vez en televisión en la década de 1980, se ha hecho tan conocido que su nombre es sinónimo de fama. Gracias a su atractivo, carisma y encanto, se ha convertido en uno de los protagonistas más populares de Hollywood, sobre todo en el ámbito de la televisión. Tom no sólo es increíblemente encantador, sino que además posee un enorme talento, como demuestra su discografía. Empezando por su debut en la película Endless Love y continuando con sus papeles secundarios en películas como Tabs y The Outsiders, ya iba camino de hacerse famoso. Poco después, fue elegido protagonista masculino de la película Risky Business, lo que le ayudó a alcanzar una fama aún mayor, ya que la película siguió cosechando éxitos. Su franquicia más conocida, Top Gun, le ayudó a consolidar aún más su posición de superestrella mundial. Además, demostró una gran profundidad y diversidad en las películas que hizo durante la década de 1990. Interpretó papeles muy variados en películas como Algunos hombres buenos, Entrevista con el vampiro, Misión imposible, Jerry Maguire y Ace White Shot. La gente estaba de acuerdo en que Tom Cruise era uno de los hombres con más éxito de la industria de Hollywood. Katie, en cambio, era la antítesis de Tom y estaba empezando a hacerse un nombre cuando se conocieron. Acababa de empezar a ser famosa cuando sólo tenía 17 años. Después de eso, le dieron un papel en la película La Tormenta de Hielo, que le proporcionó su primera experiencia en la industria de la interpretación. Después de eso, se hizo famosa gracias a su interpretación de Joey Potter en Dawson's Creek, que es el personaje por el que es más conocida hoy en día. Después de aquello, su personaje, que era una adolescente enamoradiza, a la vez que adorable e ingenua, conquistó a muchos seguidores. Katie ya se había convertido en la novia de Hollywood, a pesar de que sus futuras películas, como Disturbing Behavior y Go, no recibieron tanto reconocimiento como las anteriores. Por otro lado, todavía estaba muy lejos de Tom, y así lo creía cuando participó en la entrevista que alteraría para siempre el curso de su vida. Katie fue elogiada por la escritora Deb Baer como la persona más sociable, sofisticada y agradable con la que conversar en una entrevista realizada en julio de 2004 con la revista Seventeen. Tal y como era su personalidad de belleza de Hollywood en ascenso, se implicó con la entrevistadora, Deb Baer, y le contó todo lo que había que saber sobre su trabajo, así como bombas sobre su vida personal. Compartió con Deb todos los detalles de su compromiso con Chris Klein y de la próxima boda entre ambos. En ese momento, Deb le hizo la pregunta que cambiaría para siempre el curso de su vida. Preguntó a Katie si era o no el tipo de chica que siempre había fantaseado con el día en que se casaría. La respuesta de Katie estuvo llena de entusiasmo y afirmó que sí lo era, y que, de hecho, creía que iba a casarse con Tom Cruise. La intuición de Katie de que acabaría casándose con Tom se validó en el transcurso de la historia. Pero, ¿a qué precio? Un tornado de afecto entre ellos. En el momento de la entrevista posterior con Deb Baer, que tuvo lugar el 9 de marzo de 2005, las circunstancias de Katie habían sufrido numerosas transformaciones. Para empezar, había roto con su prometido, Chris Klein, sólo seis días antes de la cita que tenían programada para el 3 de marzo. La devastadora noticia recorrió rápidamente el mundo entero, y todo el mundo se quedó completamente sorprendido por ella. Los editores de la revista Cosmo Girl querían saberlo todo, así que enviaron a Deb a realizar otra entrevista con Katie. Sin embargo, las cosas eran diferentes entonces, a diferencia de la primera vez, cuando Katie se mostraba despreocupada, despreocupada y divertida. Katie se mostró muy evasiva cuando la interrogaron sobre las circunstancias que provocaron su ruptura. A pesar de ello, acabó revelando que puso fin a su relación con Chris, porque éste no la apoyaba lo suficiente en sus esfuerzos profesionales. Pero a Deb no sólo le llamó la atención ese gran bombazo. Mientras Katie se excusaba para hacer una llamada telefónica, la oyó decir «te quiero» a la persona que estaba al teléfono. Observó cómo Katie procedía a hacer la llamada. Apresurada, lo disimuló informando a Deb de que era su madre la que estaba al teléfono, a pesar de que no se le había formulado la pregunta. Por otra parte, fue capaz de averiguar la causa del peculiar comportamiento de Katie en menos de un minuto. Al mes siguiente, el 27 de abril, Katie y Tom hicieron su gran debut público como pareja en Roma. Este acontecimiento tuvo lugar justo un mes después. Katie había acompañado a Tom en su viaje para ganar un premio David Di Donatello, por los logros de toda una vida. Tom había viajado para recibir el premio. El mundo se sorprendió cuando los dos aparecieron juntos en la alfombra roja. El espectáculo fue tan increíble que la gente ni siquiera podía creerlo. Aparte de la gran diferencia de edad que había entre los dos, era imposible que el sueño infantil de Katie se hubiera hecho realidad en el mundo real. Como ambos estaban trabajando en grandes películas, corrían rumores de que no era más que una estratagema publicitaria en la que estaban implicados. Katie protagonizaba Batman Begins, mientras que Tom era conocido por su papel en La Guerra de los Mundos. Sin embargo, no fue así. Y Tom lo dejó claro cuando hizo su segunda aparición pública después de aquello. Para animar a la gente a ver su inminente película, La Guerra de los Mundos, se suponía que iba a hacer una aparición en el programa de Oprah Winfrey. Sin embargo, en lugar de seguir el guión promocionado, Tom acabó hablando de Katie durante todo el evento. Tom se quedó sin palabras durante los primeros 15 minutos de su conversación sobre Katie. En su lugar, saltó al sofá de Oprah en un arrebato improvisado, donde empezó a profesar su amor por Katie aún más alto de lo que lo había declarado antes. Incluso Oprah se sorprendió por sus payasadas, y le dijo a Tom que era un hombre ido mientras se sentaba de nuevo. Sus actos fueron tan inesperados que incluso ella entró en estado de shock. Tras la amplia difusión del vídeo, todo el mundo quedó sorprendido por lo lejos que llegaría Tom para demostrar su afecto por Katie. Se supo que Seth Rogen intentó proteger a Tom, asegurando que el incidente no era más que un montaje creado por los productores del programa. Según él, Tom le dijo que el vídeo había sido alterado para que pareciera que se estaba volviendo loco, y que sus acciones no eran tan horribles como parecían en los vídeos que circulaban. La pareja siguió alardeando de su amor en público en cada oportunidad que se les presentaba, lo cual fue lamentable, porque nadie se creía lo que decían. Según MTV News, se esforzaron por ofrecer a la prensa ángulos fantásticos cada vez que se besaban en la alfombra roja. Lo hacían para promocionar su relación. Incluso llegaron a besarse varias veces para mejorar la calidad de las fotografías. Incluso hubo una foto que se hizo famosa, en la que Tom besaba a Katie y la mojaba como si fuera un marinero que viene de la guerra. Y se aseguró de que los paparazzi captaran todos y cada uno de estos momentos. Su relación relámpago tomó al mundo por asalto, sobre todo teniendo en cuenta que surgió de la nada y que, a excepción de la actuación, no había ningún parecido relativo entre ambos. Además, Tom había ocultado con éxito su vida privada a la opinión pública. Entonces, de repente, tuvo una transformación y desarrolló un talento para besar públicamente a Katie en cada oportunidad. Incluso llegó a decir a los periodistas que Katie era una mujer excepcional. Como si no hubiera transmitido su mensaje con eficacia, agarró una cámara de televisión con las dos manos, hizo un buen primer plano de su sonrisa y luego preguntó si todos habíamos visto o no la sonrisa que tenía en la cara mientras estaba junto a Katie. Desde la perspectiva de Katie, estar en compañía de Tom era un sueño hecho realidad en todos los sentidos de la palabra. Ya había dado pistas sobre su deseo de colaborar con directores como Martin Scorsese y Steven Spielberg, que es íntimo amigo de Tom, cuando declaró que deseaba trabajar con ellos durante una entrevista. Además, confesó que Penélope Cruz, que había sido novia de Tom, era una de las actrices a las que admiraba. Además, para poner la guinda al pastel, dejó claro que ya no iba a disculparse por ser ambiciosa y querer convertirse en una gran celebridad. En consecuencia, Katie dio un sí rotundo cuando se le presentó la oportunidad de convertirse en la esposa de Tom Cruz, a pesar de que en aquel momento sólo llevaban saliendo dos meses. La noticia de que Tom le había pedido matrimonio a Katie en lo alto de la Torre Eiffel fue revelada por Tom en una rueda de prensa que tuvo lugar en París ese mismo viernes por la mañana. Katie estaba presente en la rueda de prensa y llevaba un enorme anillo de diamantes en la mano izquierda. Según él, el día fue maravilloso, ya que se había comprometido con una mujer maravillosa. Formas de diversión Esta noche se informó de que hizo su proposición tras una cena a la luz de las velas en el restaurante Le Jules Verne, situado en la Torre Eiffel, aproximadamente a las 12.30 de la mañana. Tom respondió que la Torre Eiffel era romántica y que París era una ciudad aún más bonita, cuando le preguntaron por la razón por la que había elegido el famoso monumento parisino. Durante su conferencia de prensa en Le Trambleu, que se celebró en la estación de Tren Gard de Lyon, y que en realidad era para su próxima película La Guerra de los Mundos, continuó ensalzando las virtudes de su compromiso con Katie. Mientras la pareja era interrogada por la revista People sobre si tenían o no intención de formar una familia, Katie respondió afirmativamente, mientras tanto ella como Tom comenzaban a sonreír de forma pícara. Además, la razón se descubrió en poco tiempo. Tom y Katie anunciaron que esperaban su primer hijo en común en octubre de 2005, tres meses después de haberse declarado. La representante de la pareja, Leigh Ann Debet, declaró en una entrevista exclusiva con la revista People que la pareja estaba muy ilusionada con la llegada de su hijo. Cuando llegó abril de 2006, Tom ya se había convertido en el orgulloso padre de su hija Suri. En su entrevista con ABC News, habló de la experiencia de traer a Suri al mundo. Afirmó que el acontecimiento fue exactamente lo que él y Katie habían esperado que fuera durante su tiempo juntos. Hizo la observación de que fue espiritual, potente e indescriptible. Fue algo que no fue capaz de comprender, y fue un momento que nunca dejó de experimentar. Tom Cruise y Katie Holmes, que estaban en proceso de crear una familia y aún se encontraban en las fases iniciales de su matrimonio, se toparon con una organización que pondría su amor a prueba. La unión de la cienciología y el matrimonio Cuando nació Suri, Katie ya se había asegurado el papel de su vida, convirtiéndose en la despampanante novia del actor de cine más famoso del mundo. Su amor relámpago se había asegurado con el nacimiento de Suri. Sin embargo, no era tan sencillo como parecía. La situación era mucho más complicada, y Vanity Fair publicó un artículo en el que se detallaba todo el procedimiento al que se sometió Katie para convertirse en la novia de Tom. Según los informes, estaba relacionado con el hecho de que Tom Cruise era miembro de la Iglesia de la Cienciología, que era el aspecto de su personalidad que causaba más controversia. Tras el divorcio de Tom Cruise de Nicole Kidman y su posterior ruptura con Penélope Cruise, que era su novia en aquel momento, la Iglesia de la Cienciología comenzó a buscarle una mujer digna de su afecto. Al parecer, sus primeras opciones fueron mujeres prominentes como Scarlett Johansson y Sofía Vergara, a las que cortejó, pero que le abandonaron porque se oponían a sus creencias religiosas. La labor de encontrar una esposa querida para Tom entrañó muchas dificultades. En otoño de 2004, los ejecutivos del grupo afirmaron que habían elegido a Nathanin Bonjady, una ciencióloga consumada y despampanante, para que fuera la próxima novia de Tom Cruise. Sin embargo, a los pocos meses de empezar a salir, Nathanin cayó en desgracia con la organización. Este patrón se repitió con la otra relación de Tom, que fue con Penélope Cruise. Sin embargo, cuando se trataba de Katie Holmes, parecía que la plaga se había disipado. Se dice que los funcionarios de la Iglesia descubrieron la entrevista inicial de Katie con Seventeen y descubrieron que eran una pareja maravillosa. Katie mantuvo una relación con Tom siete meses después de haber revelado la información. En una entrevista concedida a la revista New York Times, Style declaró que estaba absolutamente enamorada de Tom cuando lo conoció y que durante su infancia lo había idolatrado, por lo que no le resultó difícil enamorarse de él. A pesar de ello, se dice que la Iglesia siguió vigilándola de cerca, sobre todo en las primeras etapas de su relación, cuando supuestamente enviaron a una tercera, Jessica Rodríguez, para que actuara como carabina ciencióloga de Katie. Durante la gira de la pareja por las capitales europeas en junio, que fue en apoyo de sus películas de verano, ella estuvo presente durante toda la gira. También es cierto que estuvo presente en las entrevistas de Katie, durante las cuales siguió hablando en nombre de Katie, a pesar de estar presente. Cuando en una entrevista se le preguntó a Katie cómo se sentía acerca de cómo percibía el público su relación con la Iglesia de la Cienciología, Jessica rápidamente cerró el tema. A Katie le preguntaron cómo se sentía sobre la impresión pública de su relación. Dijo a la persona que realizaba la entrevista que ambas evitaban leer algo así, ya que era de mala educación. La persona que realizaba la entrevista, sorprendida por su comportamiento, preguntó cuánto tiempo llevaban Jessica y Katie trabajando juntas, suponiendo que Jessica era la representante de Katie. Jessica, por su parte, reveló la sorprendente información de que era su mejor amiga. Al ser preguntada por el tiempo que llevaban siendo mejores amigas, se quedó completamente muda. Entonces se supo que las dos mujeres acababan de ser presentadas tras un período de apenas seis semanas, que coincidió con el momento en que Katie conoció a Tom. Como consecuencia del hecho de que Jessica procede de una familia de cienciólogos ricos, de la zona de la bahía y de que también es miembro de la Sea Org, que es la organización religiosa más prestigiosa de la cienciología, los rumores de que Jessica era la acompañante ciencióloga de Katie se reforzaron aún más. De hecho, Katie hizo el anuncio de que se había convertido a la cienciología sólo unos días después de haber dado a la entrevistadora la información de que no era ciencióloga. Debido al hecho de que Jessica estaba presente cuando hizo el anuncio durante su entrevista unos días antes, el público tuvo una serie de emociones cuando escuchó la noticia de su conversión. Katie, por su parte, estaba extasiada. Además de recibir asesoramiento espiritual y matricularse en ciertas clases de cienciología, declaró que consideraba que la cienciología era una religión realmente fascinante. La idea de que pudiera ser ciencióloga y católica al mismo tiempo era algo sobre lo que admitió tener una actitud positiva. Cuando se le preguntó sobre las afirmaciones de que Tom y Jessica la habían presionado para que se uniera a la Iglesia, negó categóricamente las acusaciones, afirmando que Tom nunca haría algo así. A continuación, pasó a caracterizarlo como el hombre más cariñoso, atento, amable e inteligente que había conocido. Según ella, nunca presionaría a nadie para que hiciera algo. El tiempo que pasó con Tom fue para ella tanto una fuente de alegría como un privilegio. Su matrimonio, que tuvo lugar el 18 de noviembre de 2006, fue el resultado directo de todo ello. Su boda fue un acontecimiento fastuoso que tuvo lugar en Italia, en un castillo construido en la Edad Media, y contó con un despliegue de fuegos artificiales que daba la impresión de haber sido sacado directamente de un cuento de hadas. Giorgio Armani, el diseñador, estaba sentado en el interior de la armería transformada del siglo XV del histórico castillo italiano de Otoscalzi. Comentó que la boda había sido impresionante, sobre todo en el momento en que vio a Katie llegar al altar con el romántico vestido sin hombros que él había diseñado. Famosos como Jennifer López, Mark Anthony, Brooke Shields, Chris Henchy, Will y Jada Pinkett Smith y Jim Carey y Jenny McCarthy, fueron algunos de los invitados a la boda. La pareja también incluyó una ceremonia de cienciología de 20 minutos con doble anillo como parte de sus preparativos matrimoniales. Juntos, contrajeron un compromiso matrimonial convencional de la cienciología, que incluía votos de amarse, honrarse y quererse, así como la promesa de no cerrar nunca los ojos en sueños cuando estuvieran disgustados o en desacuerdo el uno con el otro. También estuvieron presentes miembros de la iglesia de la cienciología, entre ellos el líder de la organización, David Miscavich, que era el mejor amigo y padrino de Tom, así como su hija Isabela y su hijo Connor, y luego Nancy Blalock, que era su hermana y la madrina de honor, que también estuvo presente. Una vez concluida la ceremonia, los invitados se dirigieron a la recepción que se celebró en el Gran Salón de los Césares del Castillo. Fue entonces cuando comenzó la verdadera celebración. Comenzó con los brindis del padrino y la madrina de honor. En el momento siguiente, la novia se unió a su padre en la pista de baile al son de What a Wonderful World, de Louis Armstrong. Tras la ceremonia, los recién casados optaron por celebrar el comienzo de una nueva etapa de su relación bailando la canción Sunbird, de Fleetwood Mac. La situación de Tom y Katie empezaba a parecer sombría, y, a medida que pasaba el tiempo, las cosas empeoraban aún más, y la situación de la pareja seguía deteriorándose a un ritmo alarmante. Desafíos en el Paraíso El nuevo capítulo comenzó a torcerse en 2010, cuando empezaron a salir a la luz varias historias que sugerían que podría haber fallos en la impecable relación de la pareja. Todo ello a pesar de que, en un principio, la pareja se había mostrado prometedora. Ese mismo año, Katie concedió una entrevista a Marie Claire en la que habló del tema de forma abierta y honesta. Afirmó que su vida con Tom era increíble, y que era muy afortunada de vivir su vida por ser su esposa. Sin embargo, su vida no era para nada extraordinaria. De hecho, en el momento de esta declaración, ella estaba dos años más cerca de divorciarse de Tom, y no era de extrañar porque las cosas raras siempre habían estado ahí. Aparte de los rumores que rodeaban el inicio de su relación y que implicaban a la cienciología, había otras señales que Katie no parecía captar, y la primera ocurrió siete meses antes de que naciera su bebé. Tom le dijo a Bárbara Walters, en su especial, las personas más fascinantes de 2005, que había comprado un ecógrafo, que pensaba donar a un hospital cuando terminaran de usarlo. Su revelación conmocionó al mundo, ya que por aquel entonces, los ecógrafos no eran habituales en los hogares. Y no era normal que se hicieran ecografías o ultrasonidos en casa durante el embarazo. Sus vínculos con la cienciología levantaron aún más ampollas, ya que la gente se preguntaba si se trataba de un ritual que los miembros de la iglesia debían llevar a cabo. Ni siquiera los médicos eran precisamente partidarios de la ecografía casera de Tom, pues temían que el feto pudiera estar expuesto a una intensidad de ondas sonoras superior a la recomendada. La Administración de Alimentos y Medicamentos también estuvo de acuerdo, advirtiendo a Tom de que el uso privado de una ecografía viola la ley. Además, Lea Remini, ex miembro de la cienciología, en sus memorias, que son esencialmente una crítica mordaz de su tiempo en la cienciología, describió su participación como invitada en una boda, especialmente un acontecimiento extraño que presenció allí. Reveló que entró en el baño y vio a tres mujeres, entre ellas la hermana de Tom y su ayudante, que supuestamente eran las cuidadoras de Siri, mirando a Suri, que estaba tumbada en el suelo de baldosas. No entendía qué pasaba, y se quedó estupefacta al oír a las mujeres gritar, vociferar el nombre de Siri, en un tono que parecía que le estaban diciendo a una adulta que se pusiera las pilas. Además, se ha dado una extraña coincidencia en los tres matrimonios de Tom, y es que se vinieron abajo cuando sus mujeres tenían todas, 33 años. Según Pérez Hilton, ese número era significativo porque la Asociación Hubbard de Cienciólogos se fundó en Phoenix, Arizona, que se encuentra en el paralelo 33ero. Así que para cuando Katie cumplió 33 años en 2012, todo el mundo, excepto Tom, veía un divorcio inminente. Según una fuente familiarizada con el divorcio, Katie había contratado a tres bufetes de abogados en tres estados diferentes, y creía que lo mantenía todo en secreto, manteniendo conversaciones con sus abogados a través de un teléfono desechable que le había regalado un amigo íntimo. La parte más sorprendente de toda la revelación fue que había un acuerdo prenupcial, y que fue elaborado por el padre de Katie, que es abogado. Aunque el acuerdo no se hizo público, muchos medios especularon sobre sus detalles. Vanity Fair afirmó que llenaba cinco cajas bancarias. The Mirror informó de que Holmes negoció una suma de algo más de 50 millones de dólares para ella y Suri. Mientras tanto, TMZ dijo que fuentes familiarizadas con los documentos presentados ante el tribunal, les dijeron que el acuerdo no aseguraba ningún tipo de pago, a tanto alzado para Katie. En su lugar, Katie recibiría un pago anual de 400 mil dólares en concepto de manutención, así como cobertura para todos los gastos de Suri, incluidos médicos, dentales, seguros, educación, universidad y gastos extracurriculares. Sea como fuere, el acuerdo prenupcial aceleró su acuerdo, y en sólo 11 días se negoció el acuerdo. Algunos afirman que el padre de Katie sabía que el matrimonio no duraría, así que en lugar de crear la posibilidad de una larga y desagradable batalla por el divorcio, ofreció unas condiciones tan favorables que Tom dejaría marchar a su hija sin problemas, al tiempo que se aseguraba de que su nieta, aún no nacida, estuviera bien atendida. Eran sólo rumores, pero su previsión les permitió divorciarse sin problemas, algo inaudito en la historia de Hollywood. Su acuerdo prenupcial no dejó lugar a negociaciones sobre la pensión alimenticia o la manutención de los hijos, ni declaraciones públicas, ni nada por lo que pelearse. El abogado de Katie habló en su nombre en un comunicado afirmando que su divorcio era un asunto personal y privado para Katie y su familia. Además, afirmó que la principal preocupación de Katie era el interés superior de su hija, Suri. Por otro lado, el representante de Tom dijo que Tom estaba profundamente entristecido por la solicitud de divorcio de Katie y que se estaba concentrando en sus tres hijos. También pidió al público que permitiera a la expareja su privacidad. Ha habido altibajos y momentos terribles para Tom y Katie, pero ¿qué está haciendo la pareja estos días? El estado actual de las cosas. A pesar de mantenerlo en secreto durante su divorcio, parte de su secreto salió a la luz cinco años después, cuando Katie y Jamie Fox confirmaron sutilmente su relación. Según los rumores, la pareja ya llevaba junta cuatro años antes de hacerlo público. Salieron a la luz justo después del quinto aniversario del infame divorcio de Katie de Tom, lo que no fue una coincidencia en absoluto. TMZ informó que Tom en realidad había hecho cumplir un estricto contrato que prohibía a Katie hablar de su matrimonio o salir públicamente durante cinco años. Una fuente dijo a Radar Online en 2016 que a Katie se le permitía tener citas, pero simplemente no podía hacerlo en público. Tampoco debía dejar que ningún novio se acercara a su hija Suri. Al aceptar esta cláusula, Katie habría recibido tres millones, seiscientas mil libras en concepto de manutención de su hija y tres millones, ochocientas mil libras para ella. Y desde su divorcio, supuestamente se ha ceñido a esta norma, manteniendo en secreto su relación con el ganador de un Oscar Jamie Foxx, después de que empezaran a salir en agosto de 2013, tras actuar juntos en una gala benéfica en Nueva York. Sin embargo, se habían conocido siete años antes, cuando Tom les presentó en un partido de fútbol. Irónicamente, era amigo de Tom, de quien se había hecho amigo durante el rodaje de la película Colateral. Según fuentes internas estadounidenses, Katie estaba tan interesada en mantener su relación en secreto que se puso una peluca y un sombrero para acudir a una cita en un hotel con Jamie. Jamie la apoyó en su deseo de mantener su amor en secreto, ya que en repetidas ocasiones desmintió los rumores de que eran pareja. En 2015, su velo de secretismo casi se levantó cuando Katie fue vista en la fiesta sorpresa de cumpleaños de Jamie en Leville Boquet, en Nueva York, con fuentes que decían que estaba muy enamorada de Jamie. Su relación pareció confirmarse en una foto en la que aparecían cogidos de la mano en un estudio de grabación, pero Jamie siguió manteniendo que sólo eran amigos. En cuanto a su relación con Tom, es casi inexistente, ya que la pareja rara vez ha hablado entre sí o públicamente acerca de sus separaciones desde su divorcio. Katie, en un críptico mensaje, dijo a InStyle que la gente decía que una persona no se conoce realmente a sí misma hasta los 40 y que teniendo 41, ella tiene más experiencia con la vida. Continuó diciendo que había experimentado cosas que le habían enseñado que sus sentimientos y percepciones valían la pena. También afirmó que iba a escucharse más a sí misma en lugar de depender de otra persona. La gente no pudo evitar preguntarse si se refería a su matrimonio con Tom. Volvió a hablar a InStyle de su mudanza a Nueva York tras el divorcio. Recordó que su traslado fue tan intenso porque tenía mucha atención centrada en ella, además de un niño pequeño. Curiosamente, lo que la ayudó a superarlo fueron los amables desconocidos que la ayudaron con Suri en situaciones extrañas. Reflexionó sobre una situación concreta en la que un amable desconocido la ayudó. Dijo que ocurrió cuando Suri tenía seis o siete años y pasaba la noche en casa de una amiga, mientras Katie iba a ver el ballet en el Lincoln Center. A las diez en punto, recibió una llamada de Suri para que fuera a recogerla, y Katie corrió inmediatamente a buscarla. Como Suri estaba agotada, se quedó dormida de camino a casa, y cuando llegaron a casa, el taxista abrió la puerta y ayudó a Katie a llevar a Suri a su casa para que no se despertara. Y en todo esto, Tom no aparecía por ninguna parte. Desde el divorcio, no han dejado de surgir rumores sobre su ausencia en la vida de Suri. El dúo padre-hija, que una vez fue la comidilla de la ciudad, no ha sido fotografiado junto en más de una década. Un informe de marzo reveló que Tom no solo ha estado ausente, sino que también ha faltado a eventos clave en la vida de Suri, como su graduación de la escuela secundaria y su proceso de solicitud de ingreso a la universidad. Según una fuente del Daily Mail, Tom no ha participado en la vida de Suri después de su sorpresivo divorcio en 2012. Sin embargo, en 2013, Tom presentó una demanda por difamación contra Bauer Media, que afirmaba que había abandonado a su hija. Cuando le preguntaron si Katie le abandonó para proteger a Suri de la cienciología, respondió que solo era una suposición sin decir si era cierto o no. Pero admitió que Suri y su madre, Katie, ya no eran miembros practicantes de la cienciología. Sin embargo, insistió en que no había necesidad de proteger a su hija de su religión. Esta admisión solo hizo que los rumores acerca de que Tom está completamente alejado de su hija, debido al hecho de que la cienciología considera a cualquiera que abandone la fe como una persona supresiva, y anima a los miembros restantes de la misma familia a cortar con ellos. Peor aún. Por eso, cuando Katie decidió abandonar la religión, así como el matrimonio, provocó una importante ruptura entre los ex-cónyuges, que también ha hecho que la relación de Tom y Suri se distancie cada vez más con el paso de los años. Un informante reveló que, además de no participar en la vida de Suri, Tom no ha visto a su hija en años. Incluso cuando Suri ha llegado a una encrucijada importante en su vida, que es entrar en la universidad, Tom no tendrá voz en ayudar a Suri y elegir dónde va a la escuela. Pero según los documentos de su divorcio, él pagará la matrícula universitaria de Suri al cumplir ésta los 18 años, y ya no está obligado a pagar a Katie 400.000 dólares anuales en concepto de manutención. Los documentos revelan además que Tom accedió a pagar todos los gastos de Suri, incluyendo sus gastos médicos, dentales, seguros, educación, universidad y otros gastos extracurriculares. La fuente dijo al DailyMail.com que Tom siempre ha cumplido con sus responsabilidades financieras con Katie y Suri, pero supuestamente se ha negado a mantener una presencia en la vida de su hija. Afortunadamente, Katie Holmes ha mantenido una presencia constante en la vida de su hija, criándola únicamente desde su infancia. Un informante compartió que Katie está muy involucrada en el proceso de solicitud de ingreso a la universidad de Suri, ya que ha estado alentando a su hija a solicitar el ingreso en diferentes escuelas del país. Debido al cariño que se tienen, Suri prefiere quedarse en Nueva York para poder estar cerca de su madre, por lo que se inclina por quedarse en Manhattan y seguir una carrera en el mundo de la moda. Pero a medida que Suri va creciendo, Katie se siente abrumada por sentimientos encontrados al perder el dúo madre-hija que una vez fueron. ¿Qué opinas tú? ¿Se disolvió la feliz familia de Katie y Tom por la influencia de la cienciología? Haznoslo saber en los comentarios. Gracias por vernos. Para disfrutar de más vídeos emocionantes, haz clic en reproducir en el vídeo de tu pantalla. Y no te olvides de darle a me gusta, suscribirte y darle a la campana para que te avisen cuando salga un nuevo vídeo.